Yo no quiero una tumba, ni una cruz, ni corona Ni tampoco una lágrima me aburre oír llorar Ni tampoco me arrecen, solo pido una cosa Para el día en que muera que me arrojen al mar Los faros de los barcos me alumbrarán Cual siriosas bollas, cual campana se pondrán a doblar Y en la penumbrada de mi capilla ardiente He de sentir salobre todo el llanto del mar Así como iré y vengo al azar, al azar, al azar Quiero irme a otras playas, vencido en la hamaca de la mar Quiero dejar anclado mi corazón vacío En un lejano puerto y muerto a un viajar No, no, no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!